¿Está hablando ahora del propietario de este local para escuchar un poco también su versión? Aparentemente era nacional, pero según el ingeniero puede ser que sea brasilero. Pero esta persona dejó su identificación, número de teléfono, sin embargo ya no volvió a aparecer. Sí, tenemos su cédula de identidad completo, pero no pudo, no atendió el teléfono, no sabemos de qué. Ya no reclamó más, dejó una... De la mañana. ¿Desde esta mañana? Desde esta mañana. ¿Tampoco es habitué de este depósito? ¿Es la primera vez que deja su producto? No, la primera vez que deja su mercadería. Y hubo una denuncia, entonces procedimos a que puedan pasar a poder retirar la mercadería. ¿Pero ustedes trabajan aquí en el depósito ofreciendo ese servicio? No, nosotros acá solamente hacemos claseo de papa y cebolla en este local. ¿Y cómo fue que él contactó con ustedes para dejar aquí su... Él es proveedor nuestro de Producto Nacional de Cabo Azul. Y trajo esta mercadería que no va a ser para nuestro uso, sin embargo vino como para dejar acá y luego ya venía a retirar algo por el estilo, pero no llegó a retirar, no se contactó con nosotros y bueno, van a tener que llevar únicamente. ¿Estos productos generalmente van al abasto? No, no tengo idea a dónde van a ir. No tengo idea yo de qué van a hacer con el tomate. No, digo sus productos, los que quedan en este depósito regularmente son comercializados en el abasto. Sí, todo, lo que es papa y cebolla. Y otro, Juan Silva. Gracias. Es lo que dice Juan Silva, él es el que se presenta como encargado de este depósito y en este momento están colaborando inclusive con sus camiones para ya completar este traslado de la carga. Sí, señor. Bueno, él prácticamente lo que determina o comenta es de que el local es alquilado, el alquilado propietario de esta carga que hasta ahora no sabemos todavía quién es. Esto es en Fernando de la Mora y enseguida volvemos de vuelta contigo, Iván, cuando así la información la manita. ¡Gracias!